Estados Unidos prevé que Corea del Norte podría llevar a cabo un ensayo nuclear durante el mes de mayo. Chalina Porter, viceportavoz del Departamento de Estado, expresó en sesión informativa regular que, según las estimaciones de Washington, Pyongyang prepara actualmente el centro de pruebas de Punggye-ri para efectuar un nuevo ensayo nuclear, que vendría a ser el séptimo. Recientes fotos satelitales mostraron obras en dicho complejo norcoreano para restaurar túneles de ensayos, nuevas instalaciones de acceso y movimiento de camiones de carga que el gobierno estadounidense estima facilitan el traslado de equipos para pruebas nucleares y, en este contexto, el comentario de Porter destaca por aludir en concreto a un posible nuevo ensayo nuclear por parte de Corea del Norte, pues hasta la fecha Washington solo presentaba meras hipótesis sobre un posible ensayo nuclear norcoreano. La viceportavoz declaró que el Departamento de Estado compartirá la información disponible y sus análisis al respecto con otros países. Al tiempo de aludir al viaje que, próximamente, realizará el presidente Joe Biden a Japón y a Corea del Sur, enfatizando implícitamente el aumento de la cooperación entre Estados Unidos y sus aliados en asuntos norcoreanos. En tanto, y citando a funcionarios de Washington, la emisora CNN también divulgó que Pyongyang podría culminar en mayo los preparativos para una prueba nuclear subterránea, si bien se ignora si ya trasladaron los materiales necesarios al túnel correspondiente. El sexto ensayo nuclear de Corea del Norte se llevó a cabo en septiembre de 2017. Este fue el último realizado antes de anunciar el régimen de Pyongyang una moratoria autoimpuesta sobre pruebas nucleares en respuesta al ambiente favorable de diálogo y la reconciliación generado en 2018 tras la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump.